¡Gracias! 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 Perdiendo ya las viejas tradiciones, alteran sin razón el arte popular y esa antigua raíz profunda que naciera. Por los nuevos modismos, por el conformismo, tratan de cambiar, ofreciendo una imagen, cuarta de mi mismo y de identidad. Aunque los tiempos cambien y la vida también, la cultura de un pueblo debe prevalecer. ¿Qué importa que haya en Madrid, en París o en Nueva York, pueda hacerse popular cualquier baile de nuestra tierra? ¿Qué importa que un inglés, con su cara colorada, salga a una pista a bailar, su semilla, la de academia? Es justo que cada pueblo al mundo le ofrezca toda su cultura, pero sin decir tu alma, buscando Alemania para negociar. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! El color de tu piel tu destino marcó porque un ser superior expuso la condena que fuera un esclavo que a golpes de sangre con el que hierró en alas de cadena perdido en el rumbo de una plantación. El latido del odio castigó tu color marcándote la vida como un ser inferior. Pero tu raza lució contra aquella humillación, castigo y persecución de aquel, yo sé, es insaciable. ¡Vamos! 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 Se juntó un callejero, llegaron a este concurso como cruzados, para ponerse la boda con el disfraz ensecado. Con mucho más pistas que otros años, iban de llaveros solitarios, y después de los carreros, fueron de Cubana hasta la trastienda. Pero hay que conquistarla, tres poleguitos enfadados, todos los pajaritos de la cabeza, tírame, muéveme, un poquito que va para el compás. Con el tir, con el trá, 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 baila a mi estribillo. ¡Veniría, veniría, con el tranquillo de carnaval! ¡Gracias! 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 El atanguillo de carnaval Porque ya se dio el primer paso Para que el tango se haga industrial Por ritmo de castañuela Órgano bombo y no sé qué más A ver qué nos dice el kini De su pureza y su majestad No sé qué tienes tú Que me haces suspirar Cuando te veo pasar A ir a un gitana Con tu talle de flor Y esa gracia larga Derrama con amor Mi sol fuera Aunque algunos quieran destruirme Y pongan en duda mi afición Aunque algunos quieran mi fracaso Y romperme toda la ilusión Aunque me pongan pura parrea Y sea criticado con rencor Aunque algunos quieran separarlo Pensando que todo se acabó Soportaré la cobarde calunia De todo aquel Que vierte sobre mi su frustración Con el orgullo de sentirme Provinciado Y porque entrego cada año Mi pasión y mi ilusión Soportaré Colgado en el vacío Resistiré Resistiré Sin miedo Del fracaso Y del dolor Porque tú has sido Caguilar y amarilina Mi gran amor Mi inspiración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!